Bueno, me acabo de clavar una de las espinas de la palometa, por eso les voy a hacer un short Ojo con agarrarla de acá arriba, que tiene estos pinches, son tremendos Pero esos son visibles, los más difíciles de ver son los que tiene acá abajo, que son dos Acá hay uno, y el otro lo tiene acá, no sé si lo ven ahí, esos son los que me acabo de clavar Estos dos que tienen acá abajo Tengan mucho cuidado con las palometas, de no clavarse los pinchitos que tienen, porque duelen